En cada escalón de las peñas hay una historia que puedes descubrir mientras comes una rica bandera. ¿Y qué decir del malecón? ¿O de las faldas del Cerro Santa Ana? Guayaquil es una ciudad infinita. Aquí entre nos, tú que estás en el Ecuador, recórrelo por mí, nunca lo olvidarás. Todos los mundos están en Ecuador y ahora disfrutarlos es muy accesible. Descubre el paquete Ecuador a tu aire y compra tickets de avión más alojamiento por un precio increíble. Ecuador, tu lugar en el mundo. El gobierno de todos.